Quiero agradecer, por lo tanto, la presencia tanto de Eduardo como de los vicedecanos del Colegio de Psicólogos en esta presentación que vamos a presentar las actuaciones del programa de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género, fruto de un convenio que existe entre la consejería y el colegio. Yo quiero destacar una vez más la excelente relación de trabajo y coordinación que desde hace tiempo existe entre ambas instituciones, entre la consejería y el colegio de psicólogos, que siempre hemos mantenido una actitud de colaboración, de responsabilidad y de compromiso. Pues bien, yo quiero destacar también, y dado que estamos hoy en esta presentación, pues que para la Junta de Castilla y León el programa de apoyo psicológico es sin duda un pilar básico cuando hablamos de violencia de género. Es una herramienta fundamental, un instrumento importante que permite a las víctimas de violencia y a las personas de ellas dependientes, pues sin duda un tratamiento especializado en la psicología y sin duda con la finalidad de restaurar las competencias que han sido dañadas y las competencias personales que les permitan retomar una vida en situación libre de violencia. Llevamos ya, lo hablamos hace unos minutos, 12 años de convenio entre ambas instituciones que llevamos trabajando conjuntamente y, igual que se ha venido desarrollando desde el año 2005 este convenio, hemos procedido a adaptar el convenio con importantes novedades al nuevo modelo objetivo violencia cero por medio de los correspondientes protocolos de actuación. Muy brevemente, porque ustedes lo conocen, el modelo objetivo violencia cero saben que apuesta por una atención especializada integral a las víctimas de violencia que aprobamos las directrices en septiembre del 2015, que se estructura en dos ejes de actuación, la prevención, la sensibilización y la atención a las víctimas. Un modelo que se basa sobre todo en el trabajo en red entre los diversos agentes implicados y que nos permite y nos está permitiendo desarrollar diferentes convenios de colaboración, protocolos de actuación con cada uno de ellos. Se consigue, por lo tanto, un sistema de información único que lo que pretende es dar una respuesta ágil a las víctimas. Hemos avanzado significativamente durante el año 2016, formamos a los 600 coordinadores de caso, que son las personas de referencia y atención personalizada a las víctimas. Hemos puesto en marcha, además, la firma de diferentes protocolos y convenios de colaboración. Hemos creado puntos de coordinación en el ámbito judicial en cada provincia para el intercambio inmediato de información y hemos formado a unas 2.000 profesionales en esta materia. Pero, sin duda, entre todos los servicios que forman parte de este modelo de intervención, destaca el programa de apoyo psicológico. Yo quiero, sobre todo, especialmente indicar que este programa, que se desarrolla con el Colegio de Psicólogos, se trata de garantizar la calidad y la efectividad de la atención psicológica mediante la formación continua de los profesionales que se viene haciendo y su sensibilización también en materia de violencia de género. Actualmente, conforman el equipo de intervención 54 psicólogos y psicólogas repartidos en las nueve provincias de la comunidad, que son asignados por el Colegio con criterios de cercanía geográfica y disponibilidad. Dentro de este programa se distinguen dos áreas de actuación. El programa FENIS, que es un programa dirigido específicamente para la intervención psicológica dirigida a los hombres que han ejercido la violencia, y el programa de atención psicológica a las víctimas de violencia de género, esto es, a las víctimas, a sus hijos e hijas, a otras personas dependientes de la mujer. Voy a hacer un breve balance de lo que ha supuesto este convenio en el año 2016. Mil personas atendidas, esto supone un incremento del 2,41 respecto al 2015, 6.144 sesiones, un incremento del 5,39%, por dar unos datos sobre las mujeres atendidas. Han sido 706 mujeres atendidas, el 90% españolas, perdón, una media de edad de 39 años, un 30% solteras, el resto casadas, parejas de hecho, separadas, etc., o en trámite de separación o divorcio. El 92% han vivido con el agresor, un promedio de 13 años de convivencia. El 64% viven en ciudades, el 54% de ellas no trabajaba, el 76% de ellas contaban con una relación positiva con su familia de origen. Respecto a las denuncias, el 41% de las mujeres no había denunciado a su maltratador, un 21% tenía medidas de alejamiento, en torno al 28% tenían orden de protección, y el 56% no contaba con ninguna medida. Respecto a los menores de edad atendidos, han sido 206 menores, son españoles en su mayoría, hijos biológicos de las mujeres víctimas, mayoritariamente, en cuanto a franjas de edades, de 3 a 5 años un 15%, de 6 a 10 años un 35%, entre 11 y 17 años un 50%. La totalidad de estos menores sufrieron violencia psicológica, y además en un 11% de los casos hubo violencia física, y en un 5% existió violencia sexual. Respecto a los maltratadores, se han atendido a 57 maltratadores, el 83% de los casos tratados son españoles, la media de edad es de 38 años, el 63% pertenece al ámbito urbano, aproximadamente la mitad estaban solteros, el resto casados, pareja de hecho o separados, el tiempo medio de convivencia es de 10 años, el 33% son desempleados, el 66% han sido denunciados por sus parejas, y todos ellos han ejercido violencia psicológica, y un 40% de ellos también violencia física. Además, el 50% de ellos han sido víctimas de violencia, y se ha producido un 20% de casos de abandono del tratamiento. Hemos adaptado, como decía al principio, esos son los datos del año 2016, que luego pueden profundizar las personas que me acompañan en la mesa, el presidente del Colegio de Psicólogos, que estoy convencida que lo hará. Lo que hemos hecho también es este convenio al que he hecho alusión y que tenemos suscrito desde el año 2005, lo hemos adaptado al nuevo modelo de atención objetivo violencia cero. Y para ello hemos procedido recientemente a la firma de protocolos de actuación, tanto en el protocolo de derivación de maltratadores al programa FENIS, como en un protocolo de derivación de mujeres víctimas de violencia de género, menores y otras personas a su cargo. protocolos ya dentro del objetivo modelo de violencia cero, que van a prestar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia, incluidas las jóvenes menores de edad que han sufrido violencia de género por parte de su propia pareja o expareja. Esto antes no lo contemplaba el modelo. Ampliamos, por lo tanto, la cobertura e incluimos a este convenio a aquellas jóvenes menores de edad que han sufrido violencia de género por parte de su propia pareja o expareja. Los hijos menores de edad a cargo de las mujeres víctimas, otras personas dependientes de la mujer, los hombres que ejercen la violencia por motivos de género y también como novedad que en los casos de agresión grave o asesinato a una mujer víctima de violencia, pues sus ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, también entrarían dentro de este programa y además sin límite de tiempo. Por lo tanto, estos protocolos ofrecen novedades que quiero destacar, aunque ya he destacado algunas. Ampliamos, flexibilizamos acceso, damos mayor cobertura. La novedad es la implantación del coordinador de caso que va a poder derivar directamente a un tratamiento psicológico si lo considera necesario. Probablemente sea mucho más ágil y mucho más rápido que el coordinador de caso pueda derivar directamente a un tratamiento psicológico del convenio del colegio. Derivación, por lo tanto, al programa también de las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género desde servicios sociales, pero también desde el ámbito sanitario y educativo, ya que estamos trabajando en procedimientos de detección de la violencia de género, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario, con el fin de que a través de esos sistemas, tanto el sanitario como el educativo, también se puedan derivar al programa de atención psicológica que tenemos con el colegio de psicólogos. Como decía también, la intervención psicológica con los ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas de las mujeres asesinadas por víctimas de violencia o que han sufrido una agresión grave, para quienes el apoyo psicológico es limitado, esto es novedad también, tanto en el tiempo como en el número de sesiones necesarias para su recuperación. Y también como novedad, pues es una actitud proactiva para derivar a los hombres que ejercen violencia de género al programa FENIS con carácter voluntario y derivación que va a poder realizar cualquier profesional de los servicios sociales, ya sea de las corporaciones locales o desde las gerencias territoriales de servicios sociales. Y también, además, se va a poder derivar a través del servicio de apoyo a víctimas de violencia de género en el entorno familiar, que es una nueva prestación de las corporaciones locales. Y, por otro lado, como novedad también, pues se realizará una evaluación e impacto del programa. Es decir, hemos adaptado el convenio al nuevo modelo, pues con nuevos, ampliando cobertura, ampliando también, flexibilizando acceso, dando una mayor atención y, por lo tanto, pues mejor cobertura y atención. Gracias. 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 Gracias.